La quija tiene un poco este carácter como ritual, como de posesión de los cuerpos. Yo lo pienso como una especie de doble hechizo, uno que viene desde el cuerpo y otro que va hacia el cuerpo. Hay el que va hacia el cuerpo, que es el diseño de sonido, la composición, y luego hay el que viene del cuerpo, que son ellos mismos autoamplificados, procesados, magnificados y luego también como extrañados. Sí, son unas referencias al folclore, pero tratados desde la música electrónica. Tiene mucho de trance, tiene mucho de repetición, síntesis, digital analógica y sampling y procesamiento a lo loco.